El día de ayer por la mañana nos encontramos con la sorpresa de algunos diarios de circulación nacional comunicaban que el horario de verano iba a cambiar a partir de este domingo 14 y que incluía al estado de Sonora, específicamente hablaba de Nogales, Cananea y Agua Prieta. Inmediatamente después nos empezaron a llamar y a escribir varias maquiladoras porque empezó a crear desconcierto, por supuesto. Entonces nosotros lo que hicimos, pensábamos que era una falsa alarma en principio porque esto va atrás hacia 1997-98. Si recuerdan se cambió el horario por un año o dos, sufrimos mucho con ese cambio de horario. Finalmente se logró que para Sonora no se volviera a cambiar a partir de 1998-99. Lo que vino a aclarar la situación es un comunicado de la CONUE que les voy a compartir. La CONUE es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y se los leo textualmente. Inicio y conclusión. Este año 2010, el horario de verano en México inicia el 4 de abril y concluye el último domingo de octubre 31. ¿Ok? Y lo dice, y esta es la aclaración. En Sonora, la medida no se aplica por la intensa relación comercial que mantiene con su vecino estadounidense. Estamos hablando de Arizona. Arizona. Único estado de la Unión Americana donde el horario no se modifica a lo largo del año. Ese fue el comunicado que les dimos por escrito a todas las maquiladoras, que en realidad era una falsa alarma, que aquí no ha pasado nada. No hay ningún cambio precisamente por esa fuerte relación comercial Sonora-Arizona. Arizona es el estado de la Unión Americana que no cambia su horario para nada. Y Sonora tampoco. Ese fue un acuerdo que se llegó creo que en 1999 finalmente.